Cuánto te quiero Ay amor mío te amo tanto a vos Quiero decirte que eres el dueño de mi corazón Siempre esperaba conocer a alguien así como vos Y hoy que te tengo nunca me dejes por favor amor Escucha bien mi canción que la escribí para vos Quiero que sepas que yo te amo a ti Desde el día en que te vi sin ti no puedo vivir Quiero que sepas que tú me haces feliz Eso, así lo ves Cuánto te quiero Ay amor mío te amo tanto a vos Quiero decirte que eres el dueño de mi corazón Siempre esperaba conocer a alguien así como vos Y hoy que te tengo nunca me dejes por favor amor Escucha bien mi canción que la escribí para vos Quiero que sepas que yo te amo a ti Desde el día en que te vi sin ti no puedo vivir Quiero que sepas que tú me haces feliz Escucha bien mi canción que la escribí para vos Quiero que sepas que yo te amo a ti Desde el día en que te vi sin ti no puedo vivir Quiero que sepas que tú me haces feliz Quiero que sepas que tú me haces feliz Eso, como te quiero amor mío Escucha bien mi canción que la escribí para vos Quiero que sepas que yo te amo a ti Desde el día en que te vi sin ti no puedo vivir Quiero que sepas que tú me haces feliz Escucha bien mi canción que la escribí para vos Quiero que sepas que yo te amo a ti Desde el día en que te vi sin ti no puedo vivir Quiero que sepas que tú me haces feliz En el día en que te vi sin ti no puedo vivir